En este vídeo vamos a resolver otro problema de tangencia en el que nos piden la circunferencia tangente a la circunferencia C y a la recta R por el punto T. Vamos a resolverlo por potencia y para empezar lo que vamos a trazar es una perpendicular por T. Siempre que tenemos un punto de tangencia en una recta sabemos que los centros de la circunferencia tangente van a estar en la perpendicular a la recta por el punto de tangencia. Así que en perpendicular trazamos Perfecto, ahí la tenemos. En estas rectas están todos los centros de la circunferencia tangente a R que pasan por T. Pero nos interesan dos. Una va a estar por aquí, vemos que va a ser aquí y otra va a ser aquí. En ambos casos son circunferencias interiores a la circunferencia C. Ahora nos interesa una circunferencia auxiliar cualquiera que sea con radical a las dos circunferencias tangente C, es decir, que sea tangente a la R por T, pero que corte a la circunferencia C. Así que nos vamos a un punto cualquiera. Vamos a probar este. Sería una circunferencia tangente y secante al mismo tiempo. Tangente a R y secante a la circunferencia C. Esto me permite hallar el centro radical con bastante facilidad, ¿vale? Puesto que el eje radical de la circunferencia auxiliar y la circunferencia C pasaría por los puntos de corte de la circunferencia. Este sería el centro radical, ¿vale? Vamos a llamarle O. Pues bien, los puntos de tangencia en la circunferencia van a estar a la misma distancia de T O, del segmento T O. Así que haciendo centro O en el centro radical, abrimos el compás hasta T y nos llevamos esa distancia. De modo que obtenemos aquí el punto de tangencia 1, vamos a llamarle T1, y aquí el punto de tangencia 2, vamos a llamarle T2. Si unimos el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, veremos que corta el haz de centros de circunferencia tangente a la recta R que pasa por T. Es decir, aquí concretamente estaría el centro O1. La primera solución, ¿vale? El centro de la circunferencia tangente a C que pasa por T y T1. Y lo mismo vamos a hacer con la circunferencia que pasa por T2. Unimos el centro con T2 y obtenemos este punto que será O2, el centro de la circunferencia que pasa por T y por T2. Ya solo me queda hacer centro en O1 y ajustar el compás hasta alguno de los puntos de tangencia. Debería ser lo mismo, uno que otro. Y trazamos circunferencia, ¿vale? Lo hemos trazado desde el punto O1 que era este. Vámonos ahora a O2 que lo tenemos aquí. Y haciendo centro, ajusto el compás a alguno de los puntos de tangencia. Y trazo la circunferencia tangente de centro O2. ¿Vale? Dijo que centro O2 era este. Pues bien, ya tenemos las dos soluciones. Como vemos, dos circunferencias interiores a la circunferencia dadas que son tangentes por el punto de tangencia que nos pedían en la recta R. Y resultó mediante potencia. Como siempre, espero que el vídeo resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.